Y observadores internacionales en el país están dando seguimiento al Censo de Población y Vivienda. Han destacado la innovación en su ejecución y la preparación de los censistas que recorren todo el país. Observadores internacionales se encuentran en el país dando seguimiento al Censo Poblacional y de Vivienda que realiza el Banco Central de Reserva. Dicen que la innovación en el levantamiento de datos utilizando la tecnología ha sido clave para recoger más rápido la información. Este Censo de Población y Vivienda ha realizado varias innovaciones tecnológicas y metodológicas, no solamente por el uso de dispositivos móviles de captura para levantar la información, sino también en otras fases del proceso. Han sido implementados con mucho compromiso, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y eso hace que uno vea a censistas que están muy bien capacitados en campo. La importancia que la población está dando al Censo, como están recibiendo al Censo cuando llega a su casa, el poco rechazo que existe a contestar las preguntas, que es muy importante, y a que la población pareciera sentirse parte de este proyecto como un proyecto de país. Y eso nos parece que es muy importante. Sostienen que el cuestionario que se realiza a los salvadoreños cumple con las características actuales de la sociedad, abarcando los temas de vivienda y económicos que aseguran son esenciales en temas demográficos, partiendo del último estudio similar que se realizó en el 2007. Cumplen, por una parte, la comparabilidad nacional, digamos, en el tiempo respecto al censo anterior, y también incorpora nuevos elementos que son acordes a las dinámicas sociales y a los cambios. Por ejemplo, introduce el preguntar sobre discapacidad de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Toda la información que se da es información confidencial, y yo creo que esto es muy importante también resaltarlo, y que va a permitir que este país pueda desarrollar políticas públicas con información, con evidencias que puedan ser más oportunas para la población. Aunque el censo no ha finalizado en el país, estos observadores proyectan que los resultados serán más precisos y se agruparán con facilidad para su posterior exposición a los salvadoreños. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.